Ya estamos juntos, vamos a comenzar. Hay que crear lo que parece imposible. Con una máquina que pueda volar, visitaremos todos los países. Pero tú lo imaginas que podrás lograr. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos a imaginar. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Vamos ya al rincón de los niños, lo haremos realidad. Vamos ya al rincón de los niños, vamos ya a jugar. Amigos, bienvenidos a un programa más del rincón de los niños. Bueno, no se vayan a perder este programa porque a continuación les vamos a decir lo que vamos a tener. Vamos a tener bloopers super divertidos. Sí amigos, que no nos pueden faltar un momento cómico. Vamos a tener trenecito musical que todo el equipo de aquí de Guadalajara lo grabamos y la verdad es que nos divertimos mucho porque cantamos la del rincón de los niños. Sí amigos, la verdad estuvo super divertido porque ya nos pudimos volver a reunir todo el equipo de aquí de Guadalajara. Estuvo super divertido. Un sketch de las nakas amigos. Ay, no esas nakas. ¿Ahora qué van a hacer amigos? Están buscando empleo. Ay, no esas nakas. ¿Ustedes de qué creen que vayan a hacer de sus ocurrencias? Bueno, también vamos a tener el tema de la semana que nuestro productor siempre nos tiene muchas cosas preparadas y este tema de la semana es lo que más me divierte. Yo creo que todo ser humano tiene lo que más le divierte, pero más al rato vamos a estar hablando sobre ese tema que es lo que más me divierte. Sí, para que también comenten en las redes sociales qué es lo que para ustedes más les gusta, qué es lo que más les divierte. Pues así cuando somos niños amigos, todos los niños pues así nos gusta todo, ¿no? Hacer todo. También tenemos amigos, no se lo van a creer. Es una sorpresa que les tengo que es un musical que saqué que se llama Bajo el Mismo Sol. Ay amigos, fue una experiencia la verdad super padre, la verdad no me imaginaba que iba a ser así. Y la verdad, miren, les voy a mencionar quiénes estuvieron grabando conmigo. Génesis, ay amigos, Génesis, Leilani, Yailin y Lisette. Ay bueno amigos, ahorita lo van a ver y muchísimas gracias por todo su apoyo y bueno, espero que les encante. Ahora, ¿con quién vamos a ir? ¿Qué les parece si vamos con nuestra amiguita Devani a ver qué nos tiene preparado? ¡Vamos contigo Devani! ¡Vamos! Gracias a mi amiguita Balemich y Moni, pero oigan amigos, el día de hoy me encuentro muy muy emocionada. Porque hoy por fin, después de pues este descansito que nos dimos, estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Y pues la verdad es que ya los extrañaba mucho a todos, todos ustedes amiguitos. Pero bueno, como siempre el día de hoy va a ser un programa muy muy divertido, porque vamos a tener el tema de la semana. Ay amiguitos, esto va a estar súper padre. Vamos a tener el trenecito musical, pero va a ser con el elenco de aquí de Guadalajara, que pues como ustedes ya saben, grabamos, nos divertimos mucho. Y pues les vamos a ir sacando unas nuevas cositas. Bueno, va a ser el trenecito musical con el elenco de aquí de Guadalajara. Obviamente no puede faltar el consejo, momentos cómicos y por último, pero no menos importante, obviamente, pues es el musical. Y amiguitos, esta ocasión me encuentro muy pero muy emocionada, porque pues tengo el honor de presentarles esta gran gran sorpresa. Bueno, pues yo creo que todos ustedes conocen a nuestra amiguita Valemich, ¿verdad amigos? Bueno, pues por su cumpleaños nuestra amiguita Valemich decidió sacar su propia canción que se llama Bajo el mismo sol. Y yo la verdad pienso que va a estar muy muy padre, así que ¿qué les parece si vamos a verla? ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Bueno, vamos, vamos. wow me encantó cómo cantaste las bailarinas me encantaron mucho y en el escenario estaba bien bonito y a ti cómo te pareció y así me encantó las bailarinas se ven hermosas con su traje blanco me quiero hacer uno para mí yo también me quiero hacer uno porque estaba bien bonito y jasmine qué tal si vamos a un corte comercial sí me encanta entonces vamos a un corte vamos hola yo soy irlanda valenzuela y quiero invitar a todos los niños que vean el rincón de los niños es un programa muy divertido a mí me encanta véanlo y regresamos amiguitos acabamos de regresar de unos muy buenísimos cortes comerciales espero estén disfrutando este capítulo del programa el rincón de los niños tanto como yo lo estoy disfrutando porque cada capítulo es una diversión diferente la verdad yo sí me divierto muchísimo viendo este programa de dos porque siempre tenemos cosas diferentes tenemos el que eches momentos cómicos los consejos y muchísimas cosas más pero hablando de diversión este es el tema de la semana mis dos así es las cosas que nos divierten y como ya pasó el día del niño pues yo creo que todos tenemos cosas que hicimos que nos hicieron en este día no amiguitos bueno personalmente a mí me divierten muchísimas cosas ver el programa de discónitos niños es una cosa que me divierte muchísimo déjenme contarles algo curioso amiguitos la primera vez que yo aparecí en el rincón de los niños fue en una entrevista así es una entrevista que le realizaron a todo el elenco de una obra en la cual yo participé y de ahí di el programa y me encantó amiguitos bueno hay cosas que me divierten que son un poco locas y simples por ejemplo jugar con los lápices jugar con mis propios dedos pero son cosas que no se necesita de material para jugar con ellos amiguitos siempre me divierten pero bueno que creen ha llegado la hora de ir a un momento cómico amiguitos estoy tan nerviosa de ver los momentos cómicos porque me encantan es una de mis partes favoritas también de este programa amiguitos y bueno se me olvidó hacerles una pregunta a ustedes qué cosa les divierte hay muchas cosas que les puede divertir no sé jugar a la pelota incluso la dirección la recreación es muy importante amiguitos a mí me encanta recrearme porque cada que me recreo me divierto más pero bueno vamos al momento cómico hola kendra cómo has estado tanto tiempo sin verte qué has hecho nada solo dando un paseo y así me estarías con mi amiga fernanda en serio viste mi prima fernanda yo hace mucho que no la veo y nos vamos al cine a su casa y como te digo hacemos las tareas juntas hay que padre a mí también me me gustaría hacer todo ese tiempo con fernanda pero ya ves yo vivo muy lejos de su casa le diré que hoy te vi bueno me tengo que ir pero me dio mucho gusto verte a mí también me dio mucho gusto verte pero si viste a mi prima fernanda le puedes decir que me muero por verla muy bien yo le digo adiós adiós bueno yo he hecho muchas cosas y también ido al parque con mi hermano y muchas cosas he hecho oye conoces a la prima de sahura y fernanda y de hecho hoy voy a ir a su casa si la ves dile que su prima se muere se muere se muere no lo sé pero se muere de algo bueno bye fernanda 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 te tengo una mala mala noticia qué pasa es que se está muriendo tu prima ay no de qué espera cuál de todas sakura ay no y de qué se está muriendo la verdad no lo sé pero se está amiguitos cuando una persona te da un recado para alguien con mucha atención y dilo exactamente porque si no habrá muchos problemas y males entendidos amiguitos ya saben que ahorita la tecnología está súper avanzada así que envíale un mensajito y pregúntale bien qué fue lo que dijo amiguito por mucha atención porque así se hacen los problemas amiguito escucha bien lo que te comunican porque puedes causar muchos problemas y tú qué harías para el rincón de los niños fernanda mayrin kendra sakura bye amiguitos acabamos de llegar de un momento cómico que les pareció coméntenos en las redes sociales para seguirles grabando más momentos cómicos súper divertidos bueno ahora sí toca hablar del tema de la semana la verdad es que el tema de la semana está súper padre que es lo que más me divierte a mí lo que más me divierte son muchas cosas pero yo creo que en especial es el baile la verdad es que me encanta bailar me fascina bailar siempre lo hago con todo el corazón y siempre me la paso divertísima bailando a ti vale mich que te divierte bueno la verdad me gustan muchas cosas me encanta la actuación el canto también el baile ir a la playa amigos de vacaciones con mis amigos hacer pijamadas ir al cine me encantan las pijamadas por cierto amigos ustedes han ido a una pijamada bueno están súper padres este también me gusta pues ir a nadar me encantan las albercas a los trampolines todo eso amigos y a ti monifer que más te gusta bueno pues la verdad me encanta todo lo que dijiste me divierte también haciéndolo también jugando con mi familia haciendo postres cocinando jugando con mis perritos con mis amigos también en el recreo de la escuela hay muchísimas cosas que nos encantan hacer y que también nos divierten a ustedes que les divierte amigos piensen les divierte algo de lo que nosotros dijimos yo creo que sí también recuerden que a sus padres y a todo el mundo le encanta hacer cosas y pues les divierte y bueno vale mich que más bueno amigos yo creo que también este me encanta cocinar hacer pues comida y todo ese tipo de cosas amigos me encanta la repostería tanto lado dulce y como lo salado y pues también a ti te gusta verdad sí la verdad es que me encanta cocinar me divierte mucho sí y luego también me gusta jugar básquet mi amigos de vez en cuando aquí me salgo pues al parque o a veces que hay canchas de básquet pues ahí me pongo ya mi hermano me enseña pues ahí de que más o menos porque la verdad no soy de que muy buena verdad amigos pero pues ahí aprendo lo que pueda y bueno yo digo que deberíamos hacer algún día alguna sección de cocina tú qué crees monifer yo creo que sí les va a gustar mucho coméntenos sí y qué más te gusta tío de qué más quieres platicar ahorita que tenemos tiempo bueno pues a mí me gusta también grabar grabar para ustedes para el rincón de los niños y mucho más estar también aquí contigo vale mich grabar tiktok salvar para instagram y para todos mis seguidores si grabar así vídeos también yo quiero hacer un canal de youtube amigos de youtube para ver pues que subo y todo eso de baile para instagram también reels de baile oa veces a lo mejor si están al pendiente de mis redes sociales amigos ahí les enseño pues de cocina bailar de todo eso amigos pero bueno también les enseño de maquillaje a ti te gusta el maquillaje sí la verdad es que me entretiene mucho maquillarme sí a mí también la verdad no se me da muy bien maquillar pero hago lo que puedo y bueno así es amigos pero que les parecíamos a otro momento cómico así que vamos a ver niñas porque no fuera de clase esta hora doña tere que bien se ve hoy hasta parece una chamaca de 13 años y con esa sonrisota es cierto no lo había notado nada que me van a explicar por qué vamos a salir de esta hora llevo trabajando aquí 20 años y nadie me ha engañado o tienen una buena explicación o van a la dirección nos vamos a ir de pinta doña tere que dice sí pues aprovechamos que la cafetería estaba abierta y así tomamos algunos dulces sin pagar para andar ahí haciendo nada chelsea tú estabas de acuerdo con lo de los dulces sí pues yo le doy la idea después de que pusimos las pulgas en la silla la profesora así asimimos irnos y aquí tenemos a la manchera quiere que como no entiendo nada sí y chelsea esconde su celular adentro del sándwich y a mí se me ocurrió distraer a la maestra para poder hablarnos y así en caso que no esté la directora así no nos puedan llevar a la dirección y así no nos regañaría sin mencionar que me esconde todo tipo de juegos y películas piratas en su locker que vende a los alumnos buen negocio le interesa alguno ya basta a la dirección bueno y recuerden que todo esto lo hacemos por su bien a ver qué pasa niñas como que es muy temprano para que estén dando problemas hasta ahora no creen pasan esas mochilas a ver chelsea pásame tu lonchera sándwich jugo y este libro sí porque me enteré de que lo quería leer entonces le pedí a mamá que se lo comprara y con mucho gusto se lo manda ah bueno le dices que muchas gracias y este jugo y estos sándwiches ah bueno los jugos son para nuestra maestra y los sándwiches son para nuestra compañera de jamón mis favoritos ah bueno yo no en adaniero que de segundo tienen cómplices que les llamaron desde el celular que tienen escondido en su sándwich mientras yo hablaba con usted a ver doña tere pero usted me dice que ellas traen pulgas en la mochila que se robaron dulces de la cafetería y que venden juegos y películas piratas y nada de eso es cierto ay de seguro le dijo que nos íbamos a ir de pinta ay aquí no se sabe quién es quién en este mundo vámonos disculpen niñas doña tere debe estar enferma el día de hoy ya se pueden retirar creo que no fue una buena idea irnos de pinta no no lo fue que no se te vuelva a ocurrir amiguitos que les pareció este momento cómico ay no amiguitos a mí los momentos cómicos me gustan mucho pero sobre todo me divierten mucho y por cierto hablando de diversión el tema de la semana es qué es lo que más nos divierte y amiguitos hay un buen un buen de cosas que podemos hacer que son muy muy divertidas pero a mí qué es lo que más me divierte en realidad mmm ay ahora sí me la pusieron complicada eh pues yo creo que una de las cosas que más más me divierte hacer es jugar con mi perro ay no amiguitos es que mi perro es muy muy chiquito y luego me brinca me ladra luego me mastica el cabello no sé por qué me muerde por pues por accidente por juego y es algo que yo siempre siempre disfruto hacer mmm otra cosa que a mí en lo personal me gusta mucho hacer y yo creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo y es pasar tiempo con mi mejor amiga o salir con mi mejor amiga y no es solamente el pasar tiempo con ella o hacer una cosa en específico que nos divierta mucho sino luego estamos platicando o estamos jugando y de repente se nos ocurre algo muy muy gracioso y nos empezamos a reír y pues es un momento que yo disfruto mucho y pues obviamente me divierte mucho y por último la cosa que que es algo que me divierte mucho son los juegos mecánicos amiguitos no sé esa adrenalina de cuando te vas a subir pero luego te dan miedo y dices no mejor no me subo y luego te animan a subirte y pues ahí vas y te subes y ya cuando estás subiendo se siente la adrenalina que llega a tu cuerpo así y es algo divertidísimo divertidísimo amiguitos pero bueno amiguitos yo ya les platiqué un poco de las cosas que más más me divierten hacer ahora ustedes pónganme aquí en los comentarios que es lo que más les divierte hacer a todos todos ustedes pero por el momento que les parece si vamos a unos pequeños cortes comerciales vamos vamos ya al rincón de los niños vamos ya el rincón de los niños lagrimíticos se los invitamos a que vean el rincón de los niños el rincón de los niños bien bonito bien vicioso y bien chirindongo al rincón de los niños vamos ya al rincón de los niños el rincón de los niños Ay, amigos, regresamos de un corte comercial Pero bueno, ¿qué les parece si ahorita vamos a ir a un sketch de las nakas? Ay, amigos, ¿esas nakas qué traerán ahora? Siempre se meten en problemas ¿Y tú qué crees de las nakas, Monifer? No, pues ahora sí, ¿quién sabe lo que se metieron? Porque siempre se meten en puras cosas que... Ay, cañón, ¿eh? Y también hay que hablar de su vestimenta Súper colorida, pero muy mal combinada, ¿eh? Ay, sí, y ellas se creían que iban así bien finas, amigos Así caminando bien finas Ah, no, pero con la diadema de focos prendidos Y con el chicle, amigos Ay, no, 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 son un desastre Y luego ya las vetaron de varios lugares Se visten de animal podrín Ay, no, amigos, son bien chistosas Bueno, esas nakas, ahora sí, queremos ver en qué se metieron, ¿eh? Sí, porque, ah, lo que yo escuché Están buscando empleo Ay, pues ahora ya se van a meter a trabajar Para comprarse ropa hasta que, ¿verdad, amigos? Hasta que... Y pues, ¿a qué se meterán a trabajar? Bueno, ahorita lo vamos a ver Va a estar súper emocionante, amigos O sea, ya me imagino a las nakas ahí trabajando en un lugar Ay, yo, mantos ahí, ¿no? Ya me las imagino Pero, ¿qué les parece si vamos al sketch de las nakas buscando empleo? Así que, ¡vamos! Oye, mantamos Oye, vamos a ver si es revisar el asunto clasificado Y, pues, nada Tienes razón, ya Y mejor vamos a dar una vuelta Que no puedes encontrar Muotalo Sí, pues, vamos Buenos días, hijas ¿Cuántos kilos de tortillas van a tener? No, no Venimos a preguntarte por la chava ¿Cómo está la paga? O más bien ¿De cuánto estamos hablando? No Primero me tienen que mostrar su currículum ¿El qué? Tu currículum Sí, tu experiencia laboral O más bien Lo que sabes hacer Pues, sí Ah, ya te entendí mejor No, pues, luego no encontramos Hechos cuidar niños Del babysitter, pues, ¿eh? Pero, pues, ¿qué tan difícil ha de ser tortillas? No Porque cuidar chavacos Es bien difícil, ¿eh? Sí No, si no saben hacer tortillas Pues, se preocupen ¿A qué les enseñamos? Pero primero tenemos que ver Sus generales Uy, pues, ahí sí nos la puso difícil, manita ¿Por qué? Porque mis generales, pues, yo inspiraron la pata Y los niños tambor Y hace más de 40 años No me refiero a sus generales Sino a sus datos Ay, ¿ya ves? Sí, su dirección Fecha de nacimiento Miren ¡Quimano! ¡Ay, Dios mío! ¡He ganado el quimano! Con esta ya son tres veces seguidas en la semana ¡Re escucho! ¡Joaquina! No, no te vayas Eres mi única empleada No, Joaquina No, lo siento Ya encontrará otra Además, ni siquiera me la aseguro social ¡Adiós! ¡No, Joaquina! Chicas, me dijeron que querían trabajar aquí, ¿verdad? ¡Ay, no! No, manita Mejor seguimos Sí, cuidando niños ¡Esperen, esperen, chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Esperen! Si quieren, no trabajen en mi tornillería Pero me habían dicho que sabían cuidar niños, ¿verdad? ¡Ah, pues, eso sí, para que vean! Pero, con unas condiciones No planchamos ropa Ni cambiamos pañales Ni cocinamos Ni limpiamos la casa Ah, y nomás para que sepan Nomás trabajamos de lunes a viernes Sí, sí, yo tengo aquí Dos niños bien portaditos Lo que ustedes quieran ¡Vamos, vamos! Amigos, pues acabamos de recitar Este sketch mega divertido De las nakas, amiguitos Pues como acaban de ver Que ahí las nakas andaban pidiendo trabajo Y todo eso Y miren, yo ya está Ya me metí también en el papel de las nakas Y siento andaba Pero bueno, amiguitos La verdad que a mí me reencantan todos estos sketches Pero déjenme decirles que este fue uno de mis favoritos Y además porque lo interpretan dos de mis mejores amigas Vale, Mitch y Ana Paula La verdad que son unas niñas súper carismáticas Y me encanta pasar tiempo con ellas Y a ustedes qué les pareció este sketch, amiguitos Ya vieron que las nakas estaban pidiendo trabajo y que todo La verdad, esto ya se convirtió en un clásico del rincón de los niños Si o no, amiguitos Pues las nakas regresaron Este personaje me encanta porque nuestras amiguitas se transforman Y se convierten en las nakas Unas nakas que vinieron a pisar el rincón de los niños, amiguitos Después de tantos años Pero a ver, díganme ¿Quién tuvo la oportunidad de ver la primera etapa de las nakas? La verdad, yo no tuve oportunidad de verlo porque aún entraba al rincón de los niños Pero pues sí lo he visto en videos y así Díganme decirles que me hubiera encantado ver cuando estaban grabando el de las nakas Actualmente, amiguitos Porque pues yo no tuve oportunidad de ir a verlas en vivo Pero espero un día así Y si a mí me encantó este sketch de las nakas Imagínense allá cuántos se habrán reído cuando lo estaban grabando, amiguitos La verdad que sí, esto es muy emocionante Cada que grabas Sientes bien, bonito Y pues les mando muchísimos saludos a nuestras amiguitas Pero bueno, ahora vamos a un corte comercial Hola, yo soy Amanda Morguera Y los saludo desde Guadalajara Feliz con mis amigos Bueno, nuestro primer tema es ¿Por qué son las cosas que te gustan hacer? La verdad es que a mí las cosas que me gustan hacer Pues es de que ponerme a cocinar Puse a hacer cositas chiquitas De que una vez Recuerdo que yo y mi prima Pues estábamos en la casa de mi abuela Y dijimos Oye, ¿y si preparamos unos brownies? Porque ya había visto una receta de unos brownies caseros Pero no teníamos chocolate Así que improvisamos y le echamos crema de maní Pero no funcionó porque no tenía tanto sabor Pero después le echamos miel de maple y sabía delicioso Y pues no sé qué me gusta de cocinar De que pues te puedes poner a hacer galletas Un pie de queso Pero cositas simples No tienen que salir perfectos No tienen que salir perfectos Sino que te guste Segunda cosa que me gusta hacer Jugar con mis primos En especial Yo no sé si se acuerdan Que había ido a Estados Unidos Y mis primos tenían una consola viejita Y nos pusimos a jugar Street Fighter 2 Y era mi cosa favorita De que sácalo para acabar la ronda Que andábamos haciendo ayer Y a ponernos a jugar Y mi cosa favorita es cuando veía sus caras al perder No, pero eso era lo que me gustaba Ponerme a jugar con mis primos Y aunque pues no fuera en la vida real Era entretenido pasar un rato juntos Y tercera cosa Adnar en bici Es una de mis cosas favoritas Bueno, siendo esas tres cosas que me gustan Cocinar, jugar y andar en bicicleta Eso sería todo por hoy Adiós Yo soy Amano Murguía Hola, soy Aniko Viedo Y los invito a ver El Rincón de los Niños Y regresamos de Cortes Comerciales, amiguitos Amigos, ha llegado el gran, gran momento ¿De qué creen? Pues sí, amiguitos El trenecito musical Que la verdad Fue un momento Que a mí me divirtió muchísimo Bueno, en realidad Todos los momentos me divirtieron muchísimo Pero en especial este Porque Pues es con la canción Del Rincón de los Niños Y como ya les había mencionado Hace unos momentos Fue con el elenco De aquí de Guadalajara Así, amiguitos Ahora nos tocó a nosotros Pues grabar el trenecito musical A nuestro elenco De aquí de Guadalajara Y es que la pasé Muy, muy bien Y es que pues Muchos de ustedes sabrán Que no todos somos cantantes ¿Verdad? Empezando por mí Pero Mejor vayan a verlo ustedes Y vayan a reírse Muchísimo, muchísimo Porque la verdad Es que estuvo muy, muy padre Y muy divertido Así que Vamos Vamos ya Al Rincón de los Niños ¡Vamos! Hola amiguitos Del Rincón de los Niños ¿Cómo están? Estoy muy emocionada Porque estamos con Trenecito musical Así que Comencemos Estamos juntos Lo podemos lograr Siguiente Estamos cerca Siguiente Como una máquina Que pueda volar Visitaremos todos los países Somos juntos Vamos a imaginar Como una gran fuente Siguiente Con la mano Haremos al mundo girar Como nunca nada Es imposible Solo imagina Que podrás Lograr Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos a jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos a imaginar Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos a imaginar Siguiente Vamos ya Al Rincón de los Niños Lo haremos realidad Vamos ya Siguiente Siguiente Ya estamos juntos Vamos a imaginar Siguiente Siguiente Vamos ya Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos a imaginar Siguiente Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Lo haremos realidad Lo imagina Lo imagina Que podrás Lograr Vamos ya Al Rincón de los Niños A jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Lo haremos realidad Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al Rincón de los Niños Vamos ya A imaginar El Rincón de los Niños Amiguitos Esto fue Trenecito Musical Nos vemos Hasta la próxima Bye Vamos ya Al Rincón de los Niños Lo haremos realidad Vamos ya Al Rincón de los Niños Bueno amigos Acabamos de regresar Del trenecito ¿Qué les pareció? La verdad es que A mí me fascinó Grabarlo Estuvo súper divertido También conocí A muchos Del equipo de aquí De Guadalajara Que yo no conocía Y la verdad es que Es un súper buena onda Y estuvo muy complicado Aprenderme toda la canción Del Rincón de los Niños Por eso vieron Que me trabé un poquito ¿Eh? ¿Tú te trabaste? Sí De vez en cuando yo Ah sí Vamos ya Ya me tuvieron No Vaya Amigos Pero pues la verdad Sí me complicó poco Poco Mucho Pero al final Ya salió Y pues estuvo muy divertida A pesar de que fue La canción Del Rincón de los Niños Y fue súper divertida Está súper bonita La canción ¿No crees? Sí La verdad es que El que la inventó Tuvo unas buenísimas ideas ¿Eh? Porque habla de la diversión De los niños Está súper padrísima ¿Eh? Sí Y también pues Nos pudimos reunir todos Para grabar pues este programa Bueno En este programa La verdad Esa sección Amigos Y varias más Les tenemos varias sorpresas Para pues más adelante Así que No Sigan viendo este programa Tan maravilloso Amigos También pues Conocemos a varias personas De aquí de Guadalajara Y nos reunimos todos Nos la pasamos increíble Sí La verdad es que sí Todo estuvo súper padrísimo Conocía a muchas personas También bailamos mucho Cuando estábamos en la En el trenecito Mientras no nos tocaba Nosotros bailábamos Porque la verdad es que Está muy padre la canción Y qué más Vale ¿Cómo te la pasaste? Pues la verdad Fue una experiencia súper padre Grabar todos juntos ya Este Y pues todo eso Y la verdad Este Las anécdotas que tuvimos Ahí de que A veces nos equivocábamos Y nos íbamos en el trenecito En las secciones Que grabamos Y estuvieron súper padres amigos Y divertidos Pero qué les parece Si vamos a un corte comercial Y regresamos Así que ¡Vamos! ¡Vamos allá! Vamos ya Al coro De los niños ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, los invito a que vean El rincón de los niños Donde todos podemos ser niños ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡El rincón de los niños! Amiguitos Llegó la hora del consejo Y el día de hoy Es para una personita Que dice que tiene una prima Que es muy envidiosa Y pues le quiere dar un consejo Amiguita El consejo que yo te podría dar Primero es que Pues no No dejes que te afecten Las cosas Que hacen las personas O en este caso Tu prima Por la envidia que te tienen Tú trata de seguir tu camino Y ser mejor Cada día Y pues a veces Lamentablemente La envidia se genera Por los papás Pues por la educación Que les dan Por los valores Que les inculcan Y pues eso Eso es algo Muy, muy triste Y pues que obviamente No está bien Y la envidia Nunca En ninguna circunstancia Es buena, ¿verdad? Y pues mucho menos Si en este caso Es un familiar tuyo Y pues tu prima Entonces Pues tú no le hagas caso a eso Tú sigue tu camino Concéntrate En lo que quieres mejorar Sigue brillando Con tu propia Tu propia luz Y pues A tu prima Deseale mucha paz Y mucho amor En toda su vida Y que no te afecten Pues las cosas Que haga Por la envidia Que te tiene Así que ya sabes Amiguita Espero te haya sirvido Mucho, mucho Mi consejo Y nos vemos En la próxima Bye Hola amiguitos y amiguitas Yo soy Amanda Murguía Y los saludo Desde Guadalajara Jalisco Bueno mis amigos Nuestro consejo Es para una niña Que dice Que su prima Es súper envidioso Y pues mi consejo Para ti Tristemente Allí no tengo Tantos consejos Para ti Porque como dicen Es mucho más fácil Cambiarse a uno mismo Que cambiar A las demás personas Tristemente Allí no puedes hacer nada Te recomiendo Pues que no le hagas caso Eso sí Es una cosa Que ella decide Si cambiar O no cambiar La verdad Es que te recomiendo Que no le hagas caso A esos aspectos Y ya sí Se pone envidiosa No le hagas caso Tu mamás Métete en tus asuntos Métete en tu mente En todas las cosas Que nos rodean Pero no le hagas caso Si se pone envidiosa La verdad es que En ese tipo de aspectos Es muy importante Que a uno No le afecten Tanto esas cosas Porque aunque Suelen pasar Muy seguido Yo puse una Que otra vez Lo he vivido Y lo mejor Es no hacer caso Porque si le pones caso Es como fortalecer A eso Es como darle de comer Al monstruo Que lo está volviendo Envidiosa En teoría Así que en teoría No le hagas caso A eso O sí Porque yo creo Que en una de esas Ella va a decir Ah Le molesta Perfecto Es alimenta más Para volverlo a hacer Y eso es lo que te digo Si tu prima es envidiosa No le hagas caso Cuando esté así Bueno Eso sería todo por hoy Soy su amiguita Amanda Murguía Adiós Amigos Pues está llegando La hora Delgo Consejo De hoy Pues el consejo De hoy Es algo Que yo creo Que muchos niños Han pasado O están pasando Incluso en este momento Trata de una primita Que es muy envidiosa Con sus otros primos Amigos Y la verdad Que esto sí Es una actitud Muy negativa Amiguitos Porque pues Es nuestra propia familia Crecimos siempre Con ellos Tracimos como Incluso Algunas veces Como nuestras propias Hermanas Hermanos Y pues la verdad Yo les recomiendo Que no sean envidiosos Con sus primos Porque son hijos De sus tíos Amiguitos Y ellos siempre Los van a querer Con todo el corazón Así que no No hagan estas actitudes Sus primos Amigos Además Cada que alguien Es vivioso contigo Te guarda Un sentimiento Horrible En el pecho Amiguitos La verdad que sí No sé si alguno De ustedes Ha sido envidioso O envidiosa O le están envidiados O algo Amiguitos La verdad que sí Es algo que se siente Muy feo O cuando a veces Te dicen de Ay ¿Cómo quisiera Poder tener esto De ella O algo así? Pues no Amiguitos Así que yo los Voy a invitar A que todos Se quieran por igual Y se unan Y sean Muy buenas Amigas Amigos Porque eso es Lo más maravilloso De tener una prima Un primo Que puedes aprovechar Jugar con él Y dejar a un lado Todas esas sentidias Y juntarse Y quererse demasiado Pues yo soy Amiguita Amiguita Y ustedes Un público fantástico Vamos ya Al licor De los niños Varemos Vamos ya El licor De los niños Lagrimíticos Se los invitamos A que vean El rincón De los niños El rincón De los niños Bien bonito Bien vicioso Y bien Chirindongo Vamos ya Al licor De los niños Vamos ya El rincón De los niños 5, 4, 3, 2 Ahora Amigos 5, 4, 3, 2 Amigos Ay amigos Nada más No podemos grabar Bueno Esta es la verdad Es una pequeña Demostración De un blooper Bueno amigos Son súper divertidos ¿Verdad Monifer? Si la verdad Es que los bloopers Son como equivocaciones Que tenemos uno mismo Pero lo importante Es que no nos quedemos Estancados ahí Si no Sigamos Y pues divertirnos Y reírnos De ese blooper Que tuvimos Si amigos A ustedes les gustó Los que tuvimos Hace rato Bueno ahorita Donde llegamos Estuvieron súper divertidos Y luego 5, 4 Y nosotras Ay amigos Es que ya no sabíamos Qué decir Pero bueno Esas son cosas que pasan Y si les gustan Nunca se rindan amigos Si Lo importante Es que nunca se rindan Y sigamos Intentando Intentando Hasta que ya No tengamos más bloopers Si amigos Y también No sé si ustedes Han visto Que en las películas O en las series A veces Al final del capítulo O al final de la película Ponen como Un recuerdo De lo que pasaron En las grabaciones De que se equivocaban O a ver Algunas veces Tenían que ir corriendo Y se caían Amigos Estuvo súper divertido Yo he visto varias escenas Así de que bloopers En varias películas Y series ¿Tú Monifera Has visto alguna vez? Si la verdad Es que ellos sí Son súper divertidas Siempre me río De los actores Pero pues Ni modo A todo le toca Si amigos Son cosas que pasan Pero bueno Estuvieron súper divertidos Espero que les sean Encantados Nosotras nos divertimos Acá y nos reímos Nos botamos de la risa Pero bueno Ahora vamos con más diversión Hola Hola Y hola Y hola Y hola Amiguitos Ahí va Muchísimas gracias compañeras Y Alma La verdad Es que no 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 Ok Hola amiguitos Ya estamos aquí ¿Eh? Ah perdón Gracias compañera Ahora es tiempo De ir con nuestra compañera Julia A los datos curiosos Así que No se despeguen Su televisor No Pues está llegada la hora De la despedida Amiguitos Les digo que me acabo De dar cuenta Que en todos los videos Aplaudo cuando digo algo Pero yo ya creo Que es un cliché No sé Un cliché Pero no sé Qué me está pasando Pero bueno Aplaudir es siempre bueno Amiguitos Pero ha llegado la hora Más triste Y yo creo que ya parezco Hasta disco rayado Amiguitos El momento más triste Del programa Pero como todo lo bueno Tiene que terminar Y esa es siempre Mi frase de la despedida Pues ha llegado El momento de decir adiós A otro capítulo más De recóndelos Cuánto drama Pero bueno Quiero aprovechar Para mandarle saludos A todo el equipo De Tijuana Y el equipo De Guadalajara Al productor Luis Roque Le mando unos saludotes Que espero Otra vez ya nos podamos Volver a ver Amiguitos Porque no saben Lo feliz que estaba Cuando grabamos Ya todos juntos Pues espero Que vuelva a pasar Quiero aprovechar También para mandarle Un saludo Hasta el cielo Amiguitos A mi perrita Cindy Que se me acaba De ir Amiguitos Lamentablemente Acabo de sufrir Una pérdida Y pues quiero Mandarle unos saluditos A mi perrita Que siempre me apoyaba En todo Y que fue Mi mejor amigo Pero bueno Nos vemos Hasta el siguiente capítulo Adiós Amiguitos Llegó la hora De la despedida El momento Más Más triste Del programa Y pues el que yo Nunca quiero Que llegue ¿Verdad? Porque me pone Muy muy triste Despedirme De todos ustedes Pero bueno Nos vamos a ver La próxima semana No pasa nada Pero no me puedo ir Sin antes Mandarle unos saluditos A nuestro queridísimo Productor El señor Luis Roque Lo quiero muchísimo A todo el elenco De Tijuana A mi amiguita Balinich Que pues Ha sacado su canción Y que está Muy muy padre Y pues muchas felicidades Por su cumpleaños Atrasado ¿Verdad? Pero muchas felicidades Que espero que se la haya pasado Muy muy bien Y te quiero muchísimo Y también le quiero mandar Unos saludos A mi mami Que apenas fue el día De las madres Fue su cumpleaños Que la amo muchísimo Que la quiero Que la adoro Y pues a toda mi familia Que gracias por apoyarme Y obviamente A todos ustedes Que muchísimas gracias Por ver este programa Que los queremos muchísimo Y pues Hasta aquí Nos vemos Y nos vemos Y la próxima semana Bye Y bueno amigos Tristemente ha llegado La hora de la despedida Pero no nos podemos ir Sin los saludos Bueno amigos Yo le quiero mandar saludos A un amiguito Que está Muy pendiente De nosotros Desde Venezuela A Gerson Saludos Sí saludos A todos mis Amigos en general Los quiero mucho Pues a los El equipo de Tijuana También Y bueno Nos divertimos mucho En este programa Pero recuerden Que todos los sábados Sale Y bueno No se lo vayan a perder Amigos A todos mis seguidores De Instagram En serio Mil gracias También le quiero mandar saludos A mis amigos de la escuela A mis primos A mis perritos Que siempre les mando saludos Sí De seguro Lo están viendo ahí ¿Verdad? Lo están viendo Saludos Pero bueno Ya se nos acabó Este programa Tristemente Pero nos vemos La próxima semana Con muchísima más diversión ¡Vamos! Ya Al rincón De los niños Lo haremos realidad El rincón De los niños ¡Adiós! ¡Woo!